Uy, papá, encontramos acá algo sospechoso. Uy, esta esquina, yo la conozco, esta esquina es de la televisión. Acá paran robando. Esta esquina la conozco. Acá paran, eso lo paran poniendo en la tele, esta esquina. Paran matando, ahí medio raro. Pero bueno, no hay mucho, bueno, están ahí hablando los vecinos. Vecino, ha visto, ha visto, anoche me robaron, se metieron por la ventana. Mira, me rompieron la luna. Vecino, no, puta madre, vecino. El camión de basura no pasa, hace cinco días no pasa la basura. Por acá está todo tirado. Y aquí está la basura, ahí. La esquina del terror, bueno. A ver, salimos de este lado porque yo quería encontrarme una favela. La verdad yo quería algo bien peligroso. Esta es una avenida principal. Vamos a meternos el... Por ahí vive Yorca Allison hoy. ¡Cállate! ¿Cómo va a ver Yorca por acá? ¿Dónde nos metemos? Gente, ustedes que saben, porque yo no sé.